Caminar y correr. Ese es como el más práctico y de hecho es lo primero que pensamos cuando hablamos de realizar actividad física en exteriores, ¿no? Y la caminata, si bien muchas veces la miran a menos, como una actividad muy básica, es muy, muy, muy beneficiosa para la salud. Primero que es algo que cualquier persona puede realizar, ¿no? Obviamente que los estímulos que vas a dar van a cambiar de acuerdo a las condiciones de cada persona. Pero solamente la caminata hecha de, realizada de buena forma va a proporcionar muchos, muchos, muchos beneficios. Entonces, ¿qué significa realizar una caminata de buena forma, correctamente? Postura, el ritmo que le das, la movimentación de los brazos, el trabajo de la respiración, y también la pisada, cómo uno va poniendo los pies en el piso. Y otra cosa importante es cuando decidas caminar, tener claro la ruta que vas a ejecutar. Por ejemplo, si sales a caminar en la playa, hay algunas playas que tienen como la arena hacia abajo, así. Entonces, puedes quedar como en una postura no muy cómoda, incluso que puede proporcionar dolores posteriores. Entonces, hay que también tener claro eso. Lo otro es que también puede haber como lugares inestables. Entonces, tener ese cuidado para evitar torsiones, cosas de ese tipo. Pero es cosa que también lo puedes ir decidiendo en el mismo camino. O sea, mientras están caminando, estar evaluando si ese lugar está bien, no está, si hay algún riesgo y obviamente ir adaptándose. Y por supuesto que lo mismo que les sirve a la caminata, les sirve al trote, a la corrida. Y lo importante es que si decides empezar a trotar y correr, también hacerlo de forma gradual. Evaluar el peso corporal. Lo ideal siempre es hacer a través de la orientación de un profesional de educación física. Pero en el caso que decidas empezar a dar los primeros pasos de forma independiente, hazlo, yo creo que es importante partir siempre, pero siempre de menos a más. Con cuidado, experimentando, observando lo que dice tu cuerpo, si te sientes cómodo, ¿no? Y ir como exigiéndote de a poquito, siempre un poquito más. Así vas a ir evolucionando de a poco.